La más real de la zona de Duquea, compadre Salud a los cabros, no estoy muerto Camino recorrido, más que bien compartido con los cabros Haciendo mis hijos de población La que aguanta, puta este sistema No asomen poblaciones, no hay razones No comenta soluciones, no sazones Trae los maricones, aparta mis canciones Me explota tu cabeza, boca, rebota Quito y mamopla, chaucha con un fierro que asusta La, 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 se cree lo más vivo que asusta Les hagan una puta que forro y que forro Te falta una pata, comentan pa' win Tuco, puta, barata, barata, rata Mira como gana, piel de gallina, se ve en la esquina Dicen que fuma, que fuma, está la vecina Les baila loco, lo abierto, comentalo Dime no amenaza, no estoy comediao Dime no asustao, pero puta que estoy drogao Más que comediao, chao, no más Es mi raza, chao, no más Es mi raza No estamos nuestros, hasta o más que vivo Puta no guarda, ignorate que lo quieren matar No pasa nada, vacilo mi mora y mi locura A ti lo goce y si pasa lo que sale De mi mente loca, hago puro rap Pa' mi gente que le pone vuelo Estilo ONC, de calleja fusionando letra Con mis comparedantes le damos el color Pero no vivimos el mundo del color de rosa Ignorante el idiota, amenaza es el momento donde están No se ven, ahora hay buenas, entusias, no registran Abriñao nomás, así se van No hay buenas, escena, no es Ahora hay buenas, chica, are you Ya huidenول, te va Ya huiden, te va Ya, ya, ya Yuh, матери 날 De la ONC Siento que todo va más lento Bajo la boleta, la nota represento Demuestro con esto, haciendo conexiones me mantengo Digo que tiene la fiesta, esto es lo que pasa Cuando reviento, pa'lante con mi strike Nadie a donde vaya, sigo con mi gonzon que fly Bye, 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 bye Este es, pichinero, espiro A ti giles, cocodilo Por esto que me ha girado el tiro Corre que te brillo, si no tiene ni un brillo Cuando la vida tiende de un hilo Por culpa de andar medio enrilla con pandilla Y otro cagao, fumando con ella Aspiras pastilla, pesa que te humilla Después de no pagarte cariña Ella está pa' escolar, sentarse muy sencilla Va a sacar un cuaderno después de estar cagao La pobreza, tanta gente en mesa De raca aquí empieza Hey combo, una vez en bombo Para seguir rafando contra el combo Por eso que llega hondo y toco hondo En este mundo que me hondo En este mundo como fight Me puedes mirar, ya cállate Un poco de agua y te lo cuya cállate Y ya cállate Me quiero referirme a lo que quiero Lo que quiero es me caer Por un bicho que ya muero de la droga Pisonero Una chica de una mujer Lo que ya viene esto es para él Lo que no tiene abismo Siempre es matarnos en a sí mismo Siempre el egoísmo por delante De ti, cabrón, que es bastante Un cubrión entero Arrogate un saludo Por un bicho que aguante Lo que siento ante la fusión Con el bicho Con el bicho de la volación Hijo real La fusión Directo a tu oreja Como veo que la pongo De cabrón, el visto ya está lejos De poca a tu mente con mi zona El bicho, el visto ya está lejos Yo siento que todo va más lento Cuando la humulenta la nota represento Demuestro con esto Hijo conexiones en el marquento Mi gente de la fiesta Esto es lo que pasa Cuando reviento Para que come el try Vaya no te vayas Sigo con mi tonto Reply Bye, 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 bye Pero como siempre Como un loco No se rea Usando una bebea Jugando ya hasta hierba Buscando mapas Para no hablar Comienza ahí Try, mi compadre loco Pausa ya lo tomo Rubemos ya su forro Motivación mi friend Me toca la verdad Sin saber de na A la mierda la política A la mierda el enemigo Salgo pa' mi amigo Por lo loco Que apunta por la escalera Dejando la secuela La vivencia de la hierba El loco no has pedido En cuanto a la información Se formó la distorsión Sigo yo con el micrófono Con el micrófono Eh, nada más compadre Salúbalo en ese Lleva a toda la gente Ya Esto puede ser la zona industrial Yo, yo, yo Siento que todo va pa' recto Hacho la murienta La nota represento Demuestro, conecto Haciendo conexiones Me mantengo Invento en el ambiente Esto es lo que pasa Cuando reviento Para no te comentar Vaya donde vaya Sigo con mi tonto He fly Bye, 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 bye I'm a fuck money I'm a fuck money I'm a fuck money I'm a pay-ru Sestillo 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 Sestillo